El día de ayer, como no habíamos visto o no de esta manera, se registró una situación de riesgo aquí en Ciudad Victoria. Fue alrededor de las 7 de la tarde que trascendió una agresión por arma de fuego en el 0 y 00 Bravo, en la Colonia Obrera. Estas son algunas de las imágenes que estuvieron trascendiendo en redes sociales, otras compartidas por las propias autoridades de lo decomisado. Entre ellas este armamento. Hay una persona detenida. Los elementos de la policía estatal. Y unidad de investigación acudieron al sitio. Trascendieron también la quema de algunos vehículos, aunque no hay información oficial con respecto a esto. Dentro de esta situación se generó un accidente automovilístico a la altura del 6 Allende, en donde una mujer resultó lesionada. De igual manera se reportaron detonaciones cerca de una primaria. De manera oficial se mencionó que personas, o bueno, más bien de manera extraoficial, se mencionó que personas armadas a bordo de una equinox blanca balasearon una casa en la Colonia Obrera. Y al momento de darse a la fuga, chocaron en la calle 7 con calle Allende de la zona centro. En el lugar personal de la investigadora aseguraron a una persona y varias armas largas, que son precisamente esas armas que estamos viendo en pantalla, según confirmaron las autoridades. El reporte del C4 habla de 15 detonaciones, de entre 15 a 20 detonaciones dentro de una casa color celeste de dos pisos, que pasó después una camioneta gris de caja, se fue hacia el 8. Y bueno, es el reporte que tienen las autoridades, mientras que los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública, pues confirmaron el aseguramiento de este armamento, además de una persona detenida. La información extraoficial que se tiene por parte de las autoridades respecto a lo ocurrido ayer en plena zona centro de Víctor.